Hola a todos, te saluda Iván Donaldson y te mando un saludo y un abrazo donde quiera que estés. Y en esta ocasión nos vamos a sumergir en una técnica de manifestación rápida y sencilla, que tiene el poder de transformar radicalmente tu vida. Vamos a descubrir cómo el dibujo de una espiral en tu mano derecha puede convertirse en una herramienta poderosa para manifestar tus deseos más profundos. Esta técnica, simple en su ejecución, pero profunda en su impacto, te conectará con el flujo natural del universo y acelerará la realización de tus sueños. Primero hay que tomar en cuenta que la espiral es un símbolo de flujo y creación. La espiral es un símbolo universalmente reconocido de crecimiento, expansión y el flujo continuo de energía. En la mano derecha, esta espiral representa la acción, la manifestación y la realización en el mundo físico. Al dibujar esta espiral, estás canalizando la energía del universo para avanzar en la dirección de tus metas y sueños. Antes de comenzar con el dibujo de la espiral, es crucial que tengas una intención clara y bien definida. Tu intención es el núcleo de tu proceso de manifestación y debe estar claramente enfocada para que la espiral pueda canalizar esa energía de manera efectiva. ¿Cómo puedes formular tu intención? Dedica tiempo a escribir lo que realmente deseas manifestar. Sé específico y detallado. En lugar de un deseo general como quiero éxito, formula algo más concreto como, obtengo una promoción en mi trabajo que me permite asumir un rol de liderazgo y contribuir con mis ideas innovadoras. Imagina vividamente cómo se verá tu vida una vez que tu deseo se haya manifestado. Siente las emociones asociadas con el éxito y la realización de tu objetivo. Esta visualización establece la base para el poder de la espiral. En la mano derecha, la espiral representa la manifestación activa y la dirección hacia el futuro. Al dibujarla en esta mano, estás creando un canal directo para materializar tus deseos en el mundo físico. Primero, encuentra un lugar tranquilo y un momento en el que no te interrumpan. Asegúrate de estar relajado y enfocado en tu intención. Utiliza una pluma o un marcador para dibujar una espiral en la palma de tu mano derecha, siguiendo la dirección de las manecillas del reloj. Comienza en el centro y expande la espiral hacia afuera en un movimiento suave y continuo. Mientras dibujas, mantén el enfoque en tu intención y deseo. Mientras trazas la espiral, visualiza cómo cada vuelta absorbe y concentra la energía de tu intención. Imagina que la espiral actúa como un canal que alinea tu deseo con el flujo del universo, facilitando su manifestación. Una vez que hayas terminado de dibujar la espiral, es importante activar la energía que has canalizado. Esto implica conectar tu conciencia con la espiral y permitir que su energía fluya hacia tu intención. Siéntate en un lugar cómodo y cierra los ojos. Enfuca tu atención en la espiral en tu mano derecha. Visualiza cómo la espiral se llena de luz y energía que fluye hacia tu deseo. Siente cómo esta energía se expande y se alinea con tu intención. Practica este proceso diariamente para mantener tu intención clara y reforzada. Cuanto más a menudo te conectes con la espiral, más potente será su efecto en la manifestación de tus deseos. La manifestación efectiva no sólo implica el pensamiento y la emoción, sino también la acción. La acción inspirada es fundamental para concretar tus deseos en el mundo físico. Presta atención a las ideas y oportunidades que surgen mientras trabajas con la espiral. Estas señales pueden guiarte hacia pasos concretos que te acerquen a tu objetivo. Da pasos hacia tu meta, incluso si parecen pequeños. Cada acción que tomas en la dirección de tu deseo, refuerza la energía de la espiral y acelera la manifestación. Recuerda que la gratitud es una herramienta poderosa para amplificar la manifestación. Al expresar agradecimiento, elevas tu vibración y atraes más abundancia. Dedica unos minutos cada día para escribir sobre las cosas por las que estás agradecido, incluyendo los avances y las manifestaciones que estás viendo gracias al trabajo con la espiral. Agradece al universo y a las personas que contribuyen a la realización de tu deseo. La gratitud sincera refuerza el flujo positivo de energía y facilita la manifestación continua. Queridos hermagos y hermagas, hoy hemos explorado la poderosa técnica de usar una espiral en la mano derecha como herramienta de manifestación. Este simple pero significativo símbolo te ayuda a conectar con el flujo natural del universo, permitiendo que tus deseos se materialicen con mayor rapidez y efectividad. Al integrar esta técnica en tu vida, junto con una intención clara, emociones positivas, acción inspirada y gratitud, podrás experimentar una transformación profunda y acelerar la manifestación de tus sueños. Deja que la espiral en tu mano derecha te guíe hacia una vida llena de logros, equilibrio y satisfacción. Manifiesta con confianza y vive con propósito. Que así sea, así es, hecho está. Muchas, muchas gracias por escuchar.